Huicholes de Santa Clara, Huichindepec, que esta noche están presentes para los cuatro fantásticos que traen su playera de Fandamas, se visten a la moda, hoy con la publicidad, con la ropa y marca de César Juárez, sonido Fandamas. Gracias a toda esa gente que nos hace favor de comprar alguna playera, algún souvenir. Gracias. Señora, si a su marido esta noche está aburrido, píquenle la panza y pónganle a bailar la música y los éxitos de César Juárez. Fantasma. Se llama la cumbia. De los huicholes. Malmabo, otro huicholote. Mi compadre el pavo. Machuchito. Doña Estela Resmi. De Moya, Noluca. Mañalito 33. Nena Indrés. Nina Rafa Dali. Bailarina en blues, mis señores. Saludos para Giovanni, que se encuentra en Canadá. Chingándole para sus pollitos. De su hijo, Uriel. Los unidos Rangers. Los unidos Rangers. Epasoyuca en Hidalgo. La Habana que radica en USA. El Osa. Organizaciones Splinter. Cháquis, Caudillo, Nelquillani, Perris, Caballos Locos. Son Chilmoy 53, Niño Caribe. Mapa, La Habana, Burra, Primo del Silencio. El Mamoso Lechón. Este es su tema. Iván Quimbenes. Desde que nos su cumpleaños fue un amazo de regalo de padre de su amor, Anita. Juan, 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 Juan. Se baila con el uno y con el dos. Los cachorros. Mis al gado, los cachorros. Báilelo. Regálenle un panamazo a los cachorros. Una estrella. Un cometa Star Blue. Lo mejor del planeta. Ojitos bonitos. Y Pacto Upa Upa. Las tóxicas. Matísimo Nero. Toluca. Ser bollero es una vocación. Ser solidario es de corazón. La gente de Lerma, Hidalgo, Toluca. Patos Locos. Los pollos grandecinos. Apoyan a Fantasma. Con tu mando divino. Kingua Forever. Niño Forever. West New York. Guerrero. Santiago, Nenaya y Nalgo. Chicago, Ninoi. Kingua Mayor. Ningua, Navaja California. Sonido Disco Móvil, Alcón. Sonido Disco Móvil, Alcón. Cacharpos. A Sollana. Omar López, Pizzas. Toda la Furia, Pizzera. Para Oscar Ligona. Hasta la Unión Emeringana. Pico Márez, Polo Plus. Ale Payasos 13, Manamazo. Con mucho amor y cariño. Maralore. Torluquino La Bella. Mamilo Sánchez, Pamila Melitón. Chiqui Tigrecito. Saludos para Corquito Islas. Su chamarrito del sabor. DJ Pinocho. Mix, Gasparín. El Mase Mix. Ya viene su tema. Toda la banda Coco Bongos. El Mickey Poño. No, no, no. Como dice mi compadre Alfredo. Toda la banda de Amossoja. Con más servo y gracia. Tendemos ya en los lucas. Pañalitos traen la inglés. Y en el calzón y cuando se va. El audio y la iluminación. Corregido y aumentada. Vamos por récord. Cabalí Alex. Reayo. Cap PIANO. ¡Vamos por récord!